Un cambio en el Código Penal para denunciar a personas por el desplazamiento forzoso, anunció la titular del Ministerio de Derechos Humanos, Carla Cuevas. También se ha logrado el poder incorporar el delito de desplazamiento forzado dentro del Código Penal para aquellas personas que están obligadas a estas personas que son amenazadas a abandonar sus hogares, sus municipios y tenerse que trasladar. ¿Es preocupante eso, Ministro? Es preocupante, pero yo creo que el trabajo que se ha venido haciendo también con la reducción de los índices de homicidios y las políticas de seguridad, también se están identificando algunos municipios que son los más propensos o municipios identificados como expulsores de la población desplazada por violencia. Este fenómeno requiere de mucho análisis y quiero decirle que todo este trabajo se hace a través de una comisión interinstitucional de protección a las personas desplazadas por violencia, que también tiene organizaciones de derechos humanos ayudándonos a tomar decisiones en la materia. ¿Cómo entender que no se repitan casos de derechos humanos, violaciones, como un caso que se hace viral de las Fuerzas Armadas? Precisamente le voy a decir, Ricardo, mire, la educación en derechos humanos es una de las herramientas preventivas. Cuando los servidores y las servidoras públicas interiorizamos que tenemos obligaciones de respetar y garantizar derechos humanos, entonces podemos desempeñar nuestra labor en consonancia con los principios de la Constitución y también de los convenios internacionales. La herramienta principal para poder prevenir violaciones a derechos humanos es precisamente la educación, la formación, pero también el monitoreo de la aplicación de este conocimiento. No más solamente conformar, la Secretaría también está trabajando en protocolos de monitoreo y de verificación de que los conocimientos que transmitimos también sean aplicados. Estas declaraciones de la Ministra de Derechos Humanos del Gobierno de la República surge luego de que en los últimos meses se han estado realizando las caravanas de hondureños migrantes que salen hacia Estados Unidos y en lo que entiende el gobierno que hay personas que están agitando a los mismos para que pueda desestabilizarlos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, les informó Marcelo Castellón.